¡Mátenlo, ey! ¡Vamos a perder! ¿La remontada? ¡No! ¿La remontada? ¡La remontada? Ok, chat, pues vamos a dar un poquito de Codmobile. Codmobile acaba de salir con una nueva temporada que se llama The Hunt. Aquí les va el pase de batalla. Makarov Splinter. Nuevo personaje. Nueva RP... ¡Uh, la RPD! ¡Nice! Mara, eh. Mara viene de Warzone a visitarnos a Codmobile. Echo. Nueva arma. También viene Maze. Personaje épico. Una GKS Xeon. Creo que eso es NMG. ¡Uh, eso es una sniper, ¿no? ¡Ah, la XPR! ¡Nice! Bueno, están todas las cosas nuevas del pase de batalla The Hunt. Temporada número 10. Una temática de la jungla, vaya, con cuatro nuevos personajes. Cinco nuevas armas incluyendo lo que viene siendo Kaling Cards de diferentes estilos. Esto todo lo puedes desbloquear comprando el pase de batalla. Pero si no lo quieres comprar, también recibes cosas gratis. Tipo camos así como este. Está cool, eh. Fuera de pedo. También tienes aquí la doble pistolita. Tienes un camo aquí para tu dron. Hay bastantes regalitos gratis, eh. La verdad. Aunque no tengas el pase, si sigues jugando y sigues desbloqueando niveles, cuando compres el pase te desbloqueas todo, ¿vale? Y pues eso es lo nuevo del pase de batalla. En cuanto a jugabilidad, también ya en el multijugador y barrio royal ya en tu loadout puedes personalizar las armas como en Warzone. Está muy, muy chingón este pedo porque ahora tienes la posibilidad de meterte cualquier arma, ir al gunsmith y meterle todo tipo de attachments. Esto en móvil, neta, es una pasada, eh. ¿Consideras que es una pasada, tío? Es una pasada inmensa, eh. Inmensa. Se dice inmensa. Nueve di... También tienes clases para barrio royal que puedes hacer. Y simplemente escoges una y cuando estás en el juego, creo, si no me equivoco, que te cae tu loadout y lo recoges y ahí está todo eso que tienes ahí, ¿vale? Ok, a ver, entonces, eh, Juan. Ey, ¿es el pet? Solo para aclarar, no es Ari Gameplay, es Juan ese guarnizo. ¡Papuré, papapuré! ¡Papuré, papapuré! ¡Gracias por tus estrellitas! Ya vieron, no es ella. O sea, literal, es su esposo. Una invitación. ¡Dale ready! ¡Dale ready! ¡Dale ready! Señor Rata, hijo de tu pinche madre, ya le dije. Abraham, gracias por 100 bits. Te quiero decir, espero aparecer en el video. Eres el mejor. Ya le doñé a Bar que me suscribí a Juan, los quiero a todos, saludos Editor, ponlo, pero con otro nombre Vamos a ganar hermanito, los quiero mucho ¿Ok? Me voy a sacar una racha que nadie ha visto antes ¿Quieren verla? Se llama El Goliat, pero espérense tantito y ahorita se las enseño Y también la racha ¡No mames! ¡Ay, buen equipo! Lo maté yo, lo maté yo, Dead Me robaste la kill, mierda Jugamos con subs para que sea más difícil Porque ahorita... Tu puta madre, tu puta madre es difícil De hecho está muy bien que sea difícil ¡Guachen este pedo! ¡Ey, no hagan nada! Traje un Goliat ¡Hala, virga! ¡Hula! ¡Hala, virga! ¡Hula! ¡Guachame, Juan, ven! ¡Hala, virga! ¡Estás bien mamado, compa! Soy como Barca 2020 ¡Hala, virga, Dead! ¡Eres War Machine! Soy como War Machine, pero más chido ¡Mira, que, 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 que! ¡Hula, virga! Matando civiles ¡Hula, virga! ¿Eh? No es pay to win Eso lo conseguí con dinero Que te da el juego jugando simplemente Por lo cual yo pensé ¡Guau, sí! Esto es un pay to win Pero al momento que vi que se podía jugar y conseguir ese dinero Dije ¡Guau! ¡Qué juego tan increíble! ¡Qué bueno que no apoyan el pay to win! ¡Guau! Eso debería de ser más recurrente en los videojuegos Pero yo no te escuché decir eso nunca ¡Ey! ¡Mírate! Me fue mejor a mí que a ti Dead en esta Yo estaba ocupado en el goliato Ok, voy a invitar, voy a invitar a gente Voy a invitar a gente Voy a invitar a gente Ok, chat, este es equipo Juan Contra equipo Dead Oficialmente Cracksters Contra broers Cracksters Contra broers ¿Dónde? Denle rédicos de su... ¡Puta madre! Puro nivel 150 Puro pinche pro Puro cabrón viciado Broers contra Cracksters Jamás visto antes ¡Guau! Tres partidas El primero que llegue a dos partidas gana Y es todo lo que tenemos que hacer Tapa la ID con cámara ¡Chinga tu madre Rafa! Un saludito hermano Gracias Continuamos con la partida Ya estamos narrándola Voy a jugar y narrar Porque así soy de chingón Somos muy buenos en este videojuego online Vamos a darle con todo El hot móvil Descarga y lo gratis Abajo en la descripción Eres literalmente un comentarista imparcial Porque pues estás concursando Sí, no pasa nada Eso es lo menos importante del mundo Erga, me mataron Mataron también a Mara Fui yo, fui yo, pendejo Fui yo, te maté Valió verga Empezamos un poquito mal la verdad Y no tiene nada de malo Se la guió todo Verga Nos están dando en la madre los broers Cuatro a tres Estamos perdiendo Pasamos con Juan Juan, ¿Cómo te encuentras? Partiendo culos hermano Partiendo culos Imparcial también tu representación de caster No hermano, ¿Cómo la ves? Partiendo culos Humillando gente Un abrazo hermano Puro nivel 150 12-9-12-9 Ganando los broers Los broers como siempre demostrando Que somos un poquito mejor Un poco Un poco Nada más que una puntita vaya diría mi papá Cuando se la mete a mi mamá Estamos ganando en este momento Los crafters estamos ganando Estamos narrando uno encima del otro Nos vale verga Carnes y verduras los martes Con un 20% de descuento Chingada madre me mató el pinche Barca pendejo Barca, pasamos contigo a la comentarista Sí, la verdad es que no soy broer No sé qué hago en este equipo Y pido mi renuncia Gracias Un saludo Barca Así es, dijo que está muy a gusto en el equipo Y que quiere durar mucho más tiempo Le vamos a renovar el contrato por 50 años Me lleva a la verga Así es El Dede en este momento Se acaba de conseguir Una de las mejores rachas Más rotas del juego Un chopper Básicamente es un helicóptero Que está arriba Dispara y mata gente Así es, es un pendejo ¿Cómo? Me gustan, me gustan No mames El helicóptero está pasado de verga No mames El helicóptero es parte del juego Y no tiene nada de malo Verga Claro, porque lo tienes de tu lado ¿Verdad, pinche idiota? ¿Quién? ¿Quién qué? Te cogió El comentarista albureando Le vale verga al comentarista El comentarista anda con todo No solo está jugando Está albureando Barca, muerto por atrás Ok, gracias Él se sintió morir como una pilzorra Me alegro Dime tú, dime tú, dime tú No mames ¿Un lanzallamas es neta? ¿Qué es esto? Se traen de cualquier mamada a la guerra Si es que das de cuenta Que no es la guerra Es un videojuego Que por lo cual Perdón Que por cierto Que por cierto Puedes descargarlo completamente abajo En la descripción Ah, me rasca un huevo Me rasca un huevo Me rasca un huevo Quiero que me cambies a mí Número uno de la partida Por cierto Para que ni digan que me carrearon ¿Qué pedo con el mono de la izquierda? Me da un chingo de miedo A la verga Es como una Harley Quinn vegetariana ¡Soy vegana! Aquí vamos Si ganamos esta Los cracksters Dominamos otra vez a los brothers ¿Ok? Vamos a la segunda partida Que va a ser en Crossfire Uno de los mejores mapas De la saga de Call of Duty Así es Para los fanáticos de la serie Como yo Esto es más que una caricia al alma ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Es como una lamida al alma Nice Así es Estamos en el prelob Y comenzamos la partida Tenemos en el bando principal Amistad de Revit Lady Alexis Ceja Y otros dos Tenemos en el otro Arisita Que es Juan Barca Y otros tres Así es Representando a los brothers Bueno Otra partida más Para los cracksters Si ganan Y si los brothers empatan Nos vamos a la tercera Y el desempate Que vendría siendo bastante épico Aunque lo dudo Coche me acaba de matar Con un sniper Me hizo mierda ¿Cómo está el clima? Por allá abajo Barca ¿Cómo está? ¿Qué? Que este mapa es Básicamente Un paraíso de snipers Eso es lo que es Un paraíso para la gente Que le gusta el snipe Una gloria Una gloria Un sueño A mí me gusta el snipe A mí me gusta el snipe No, ese es O sea, ese sniper Del arma Olvídalo Twitch Olvídalo A la verga Hola ¿Qué mierda? Hola Güey, este vato Es una rata Emilia Neta Deja de campear Niño rata Así es El net se está calentando La partida Se está conciendo A tu casa A tu casa Idiota Son unas ratitas Conservadoras Está rica la verga Pregúntale Pregúntale Está rica la verga Nos van ganando Por una Mira pues ¡Qué verga! Vamos, vamos, vamos Tres Tres más Vamos Cracksters Vamos Cracksters Nah, vete a la verga Neta No es No es ¡No mames! ¡Perdimos! ¡A tu casa, perra! Eso mamona Mira, mira, mira Mira eso, mira eso Me acerco a la izquierda Vengo al bigotes Le apunto Y ¿Qué fui yo? Maldita rata Eso mamona Maldita rata Ok, se viene la tercera partida Donde se define Qué fandom Es el mejor Vamos, vamos Aquí es donde yo te pido ¿Quieres cambiar a alguien o no? Yo no Creo que me demostraron que Pueden ser mejores Si se lo proponen Ok, yo voy a cambiar a Alex y Ceja Que solamente se hizo 5 kills La verdad Alex hizo una decepción para el equipo últimamente Te vamos a cambiar Te vamos a fichar en el grupo B Dani, te puedes salir a chingar a tu puta madre Gracias Voy a meter a A Jaime Que es nivel 150 No, reemplazo de De Alex y Ceja ¡Puta! Decepcionó a toda la nación Crackster Decepcionó a toda la nación Crackster Alex y Ceja Estamos decepcionados contigo Escúchame bien, Alex y Ceja Estamos decepcionados contigo Y con toda la familia que tienes No te perdono No te perdono ¿La nación Crackster qué? Y la nación Crackster tampoco ¡Dele ready! Esta estuvo buena, eh Esta va a ser la definición, amigos La tercera partida ¿Quién será el bueno? La foto de Hay hambre ¿Qué hambre? ¿No la hayan visto? Qué pedo que la foto de Arisita What the fuck? La bebecita ¿Hola? Esta es una de las carreras más grandes que ha tenido Juan ese guarnizo en su vida Esto define si por fin le puede ganar al Dead en algo En el mapa de Crash Donde el avión está tirado Tenemos al Dead, Eddie, Andrés, I am Brett y otro güey Tenemos a Arisita, Barca, Emilia, José y otro güey Entonces, comenzamos la tercera y última partida El que gane esto gana la Serie A de la Copa Pistón ¿A huevo? Sí ¿A huevo? El copyright te valió una chingada y media Ok, se llama Copa Pistolón Porque Cot Pistolón No mames, Andrés, eres súper Nos llevamos la primera kill por parte de los blowers ¡No, se me cerró el juego! No mames Espérate, déjame ver ¡A la mierda! Con Emilia haciendo el dropshot Demostrando que los jugadores de móvil Tienen mucha más habilidad que los jugadores de PC ¡No sé por qué habla así! Sí, 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 me metió, me metió Ok, entró, entró, entró Ahí voy equipo Vamos, Barca, tenemos desventaja de dos Venga, mis imbéciles, si podemos A pesar de que Barca hizo una excusa Que posiblemente Juan va a usar Como excusa de por qué perdió Vamos ganando Y vamos dominando como siempre La estoy campeando Y tengo cero vergüenza Fuck A la mierda en el Ok, Juan, deja de campear en el edificio No estoy campeando, estoy jugando táctica Vamos ganando por dos, amigos Vamos ganando por dos Mantengamos la ventaja, por favor Aquí se demuestra qué pedo A la verga Aquí estamos ya, tres kills solamente Estamos a punto de demostrarle al mundo Que los crackers dominamos En cualquier videojuego Verga A la verga, pendejo Fuck, te quería matar el cuchillo Mátenlo, ey Vamos a perder La remontada No La remontada La remontada La remontada Adiós Adiós A tu casa, gorda puta Wow Estoy decepcionado Con la nación crackster Estoy decepcionado Como no se imaginan GG Muy decepcionado GG, hermano GG, GG Comentarios finales Básicamente Nada que decir Nada que decir GG, well play Creo que la cagué Al tratar de usar el cuchillo Al final Tratar de humillar a mi oponente Me salió un poco caro El karma Me costó Así es Pero no pasa nada Haremos uno más así La próxima vez La próxima vez será Escúchame La próxima vez será En busca y destruye Cinco contra cinco Cinco juegos El que gane tres Define De verdad Quien es el mejor Así es A tu hogar gorda Con problemas de peso femenina Y fácil acceso a su sexualidad Gente, no se les olvide Que pueden descargar CodeMobile En su celular iPhone Android Alcatel Huawei Xiaomi Lo que sea Descárgalo Juegalo Es gratis Y te la puedes pasar así de bien Como nosotros Gracias Y un saludo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.